Yo creo que lo que es de mucha gravedad institucional es que estos tres jueces no hayan asistido a la Comisión de Acuerdo del Senado. De muchísima gravedad institucional. Porque en realidad es la Comisión de Acuerdo la que propone no avalar ese traslado. Y en el decreto presidencial de Alberto Fernández queda taxativamente aclarado que lo actuado por esos tres jueces es válido. En el mismo decreto. ¿Por qué se hace esto? Básicamente para que no haya sospechas. Ahora, si en algún momento hubo traslados irregulares, sea cual sea la gestión, estuvieron mal. Y eso no habilita a que ahora digamos, ah no, como en aquella oportunidad la dejamos pasar, en esta oportunidad tenemos que hacer lo mismo. Porque acá lo que pasó fue que el Consejo de la Magistratura dijo que estaba mal. En la Comisión de Acuerdo del Senado dijo que estaba mal. Hubo presentaciones en primera y en segunda instancia. En el contencioso, pero también en la casación. Y le dieron en contra a Bruglia, Bertuzzi y a Castelli. Cuando estaba por definir el contencioso administrativo, agarra a la Corte el tema con el persaltum. Y todavía no se expidió sobre la cuestión de fondo. Entonces yo creo que hay que ser precavido en esto. Y lo más importante de todo, el espíritu es claro de la Constitución. Los presidentes no pueden trasladar jueces porque eso permite, por ejemplo, la teoría del loafer. Hay mucha gente que se enoja cuando nosotros hablamos del loafer. Bueno, si se enojan que hablemos del loafer, entonces es razonable esperar que no alteren la composición del Poder Judicial a partir de criterios exclusivamente políticos, porque eso permite la sospecha. Santoro, usted lo escuchó recién a Sánchez, dice, bueno, se puede opinar, pero ahora la palabra final la tiene la Corte, como que lo que se dijo ya está. Ah, es cierto. Es cierto eso. A ver, yo creo que no se justifica el persaltum, no hay una situación de gravedad institucional, no hay emergencia, pero también creo que si la Corte falla es la que interpreta la Constitución, por más que a mí no me guste. En eso tiene razón. Y también creo que es importante que todos entendamos que también, ¿por qué se habilita el debate político? Porque es muy raro que la Corte tome este asunto de la manera que lo tomó. Hay olor a política en esta decisión. Esto es innegable, creo que hasta los que están de acuerdo con que lo hayan tomado son conscientes que esto es así. De hecho, apenas dijeron que iban a tratar el tema, salió Patricia Bullrich, Elisa Carrió y buena parte de la dirigencia radical a festejarlo. Entonces, a ver, si ellos lo festejan, es obvio que nosotros le hagamos una lectura política. ¿Ustedes lo festejaron? Por supuesto que la Corte ha decidido habilitar el recurso de Persaltum. Es una decisión para nosotros importante porque había una gravedad institucional que había que resolver y si no íbamos a ir a un conflicto de poderes. Entonces era necesario que la Corte habilitar el recurso. Pero yo creo que siempre va a haber, como decía él, un sector que vea de un lado y otro sector que vea del otro. Lo importante acá es que prevalezca el Estado de Derecho para preservar la paz social. Yo creo que también tuvo mucho que ver un pueblo manifestándose y pidiendo que la Corte interviniera. Eso, por supuesto, no quiere decir que la Corte sea presionable, pero sí quiere decir que la Corte también leyó que había un estallido social, llamémosle así, un reclamo de la sociedad para que se expida. A ver, ¿qué es esto de decir la Corte escuchó la movilización popular? Yo les hago una pregunta honestamente. ¿Y si movilizamos nosotros? Lo mismo. ¿Qué onda? Si movilizamos nosotros y poníamos... A ver, ¿cómo la justicia va a tomar la decisión en función de cuánta gente se junta para avalar una medida u otra? Es una locura. Eso no se puede ni siquiera decir en televisión. Porque si, a ver, si esto es, escucharon el reclamo y evitaron un alzamiento popular, la pregunta es qué pasa el día que el Frente de Todos, el peronismo, la CGT, decida movilizar. ¿Qué vamos a hacer frente a eso? Entonces es absolutamente inadmisible ese argumento. Yo lo que creo es que la justicia tiene que actuar de manera independiente. Para mí, digamos, todas las presiones acá están de más, no solamente las políticas, sino también las mediáticas, las económicas. Porque a estos señores, cuando los tuvieron que manipular, perdón, a los señores me refiero a los cinco de la Corte Suprema, a los cuatro señores y a Hayton, claro. También le decían que eran la mayoría peronista. El señor Garabano, por ejemplo, cuando los tenía que apretar, el año pasado hablaba de la mayoría peronista. Y los estigmatizaban para ver si les podían meter algún tipo de influencia en sus decisiones y en sus fallos. A Mende, lo que ya dijo Vicky recién, que dos de estos cinco jueces aceptaron ser miembros del Tribunal Supremo de Justicia de la Argentina por decreto. Un decreto cuando el Congreso no funcionaba. Un decreto en enero, un decreto en enero, no podemos defender. Un decreto, Marcela, con respeto, un decreto en enero para poner dos jueces a dedo en la Corte Suprema es una barbaridad que nadie, nadie en democracia lo puede aceptar. Y el Carrió debe estar de acuerdo con eso. Eso no se puede defender, esos jueces hoy están en la Corte, aceptaron violar la Constitución. Habla de ellos, ni Carrió fue uno de los que se lo marcó. Habla de ellos, a ver, a mí me dicen, mira Leandro, ¿só legislador porteño? Sí, te voy a meter de una forma que la gente no te vote. Yo, si acepto eso, por más que después me vote la gente y termine siendo legislador porteño, de alguna manera explico cuál es también mi intención. A ver cuál es la diferencia que cuando se lo marcó Carrió, Marc pidió marcha atrás. Nosotros estamos funcionando el Congreso y el Presidente no hace más evitar decretos cuando el Congreso está funcionando. Pero eso es otra discusión. Yo lo que digo es, los jueces de la Corte Suprema aceptaron, en primer lugar, ser designados por decreto. ¿Qué creo que hay que hacer acá? Hay que plantear la discusión en términos serios y corrernos de la chicana. La Argentina es un país periférico, pobre, con problemas estructurales de arrastre de muchos años. No es culpa de Macri, no es culpa de Cristina. Esto viene, podríamos decir, del cambio de paradigma económico a partir de la dictadura militar. Se profundizó después en los 90. Eso provocó un proceso de desindustrialización muy fuerte. La creación del empleo se da a partir de un proyecto productivo de desarrollo que en la Argentina hace mucho tiempo, que está en crisis y en discusión, porque hay como un sector de la política y de la economía que tiene un modelo más especulativo. Pero los dos sectores han fracasado, porque la economía está cayendo desde el 2011 en adelante, hace nueve años. Yo sabía que me ibas a decir eso. La economía creció, el PBI creció de la década pasada 13,7%, que es poco. Ahora, entre el 2010 y el 2015 creció el 18,5%. Y entre el 2015 y el 2020 cayó 4,1%. Que vos me digas, ¿hace falta un consenso para replantear un modelo de desarrollo? Coincido. Ahora, lo que no podemos hacer es poner en la mesa de discusión la posibilidad de que el modelo de desarrollo sea solamente la especulación financiera. Mira, no quiero entrar en polémica ni con Santoro, pero cuando veo la política metida en la justicia, tendríamos que pasarle facturas a Alfonsín y a Sadi, porque en el 83 fueron las cabezas de las dos fuerzas políticas más importantes del país, y esas dos fuerzas negociaron el futuro de la justicia en el retorno a la democracia. Y a partir de ahí, y hasta ahora, todos los políticos metieron mano en la... No, 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 eso porque habían jurado por los estatutos de la dictadura. O sea, si queremos hablar de intromisión de la política en la justicia, hablemos del menemismo. No, claro, la corte menemista fue la gran vergüenza para la política y para la justicia. Justo una bomba votada. Alfano está cerrando la gripe de una manera extraña. A ver, Sanzi. No, no, no. Ustedes me querían ir a dormir, habiendo dicho Alfano esta barbaridad. Alfano lo que dice es una barbaridad. No, no hubo negociación... No quiero... A ver, se tiene que terminar. No hubo negociaciones entre el alfonsinismo y Sanzi por los juzgados y por la distribución de los jueces. Yo estaba trabajando como judicia en esa cosa. ¿Alguien piensa que la justicia no es política? No, 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 no. Mira, hay una manera mucho más racional y democrática de explicar ese proceso histórico. Un presidente democrático que venía de una dictadura militar, que tenía la posibilidad de recomponer todo el esquema de los jueces, porque verán, tenés de toda la justicia. Sí, pero estuvo bien, pero hubo una negociación con el peronismo. Sí. Y bueno, así se hace. Qué malo. Y que vos le diste una carga negativa. No, dije que teníamos... Alfonsín le ofreció a Luder ser presidente de la Corte Suprema. Exacto. Bueno, había sido su realidad. No, pero además yo quiero, como abogada, quiero decir algo. El pensar que la justicia, que el poder judicial, no voy a hablar de la justicia, que el poder judicial está exento de politización, en realidad es desconocer que uno de los tres poderes de la nación es el poder judicial y por supuesto es político. El problema es cuando se partidiza, porque tienen que respetar una constitución, tienen que respetar tratados internacionales, las leyes semanales por el Congreso. Y el problema, ¿sabes cuál es, Vicky? Es cuando los jueces no fallan por las pruebas, sino fallan y, mirá, nos conviene esto, así quedamos bien con el presidente de turno. O presionados por la gente afuera, por eso estamos parias que... O cajoneamos una denuncia de corrupción y el mismo juez, seis años después, las acelera. O influenciados por los títulos de los diarios. Ah, ¿la culpa nuestra? Ah, bueno, ¿te diste cuenta de la culpa nuestra? Pero no te hablé a vos, Marcelo, yo no te dije por los títulos de los diarios, ¿verdad? La operación psicológica que hace muchas veces, digamos, sobre, por ejemplo, estos casos... No, no, pero yo te hablo de hechos de corrupción serio que pasaron en el país y el mismo juez, en el año 2005-2006, lo cajoneó. Cuando termina el gobierno de Cristina, lo acelera. Cuando viene Alberto, lo baja. Y esos son los jueces que tenemos. Y por eso la gente... Y jueces que cobraban de la AFI... Por eso necesitamos una reforma judicial. De la AFI de Cristina, de Estiuso, de Néstor Quintas, de Cristina Quintas también, ¿no? Por eso necesitamos una reforma judicial y por eso es muy valiente tener un presidente hoy que hable de la AFI, que habla... Y lo desarmó. Y que hable de la inteligencia. Y puso a la sijera dentro de la AFI, puso a la sijera dentro de la AFI y se terminó todas las cosas. Y que los jueces, ¿sabés qué pasa? Es que juzguen por las pruebas, los expedientes. No por lo que le dice el presidente o el poder político de turno. No, obvio, ¿no? Y yo fui uno de los pocos periodistas que defendía las organizaciones de derechos humanos a partir del 80. Así que puedo hablar. Y le digo que hubo... Pero, ¿cómo le voy a reconocer todo eso a Alfonsín? Y el juicio de la Junta, sí. Eso no quiere decir que con Sadi, dos viejos lobos de mar de la política, se hayan sentado y hayan negociado muchas cosas de la justicia. No tiene nada de malo, pero fue lo que pasó. No tiene nada de malo, pero no tiene nada de malo. Tema bien porque no tome nada para dormir por culpa mía. Bien, gracias, ¿eh? Gracias a los cuatro, ¿eh? No, gracias, gracias. Gracias, ¿eh?